a uno de ustedes y les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del Seminario TPP, Riesgo u Oportunidad, evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y bien, para el acto inaugural de este seminario nos acompañan en el Presidium las siguientes personas. Damos la bienvenida al Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez. Un aplauso, por favor. También nos acompaña el Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal e integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento al TPP. El Doctor Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. Saludamos y damos la bienvenida con gusto a nuestros invitados, el licenciado Roberto Zapata Barradas, Director General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales de la Secretaría de Economía. El Maestro Mauricio de María y Campos, del Colegio de México. El Doctor Enrique Dussel Peters, de la Facultad de Economía de la UNAM. Y también nos acompaña el Doctor Héctor Arturo Oropesa García, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta mañana damos la bienvenida a los medios de comunicación, agradecemos su presencia y por supuesto a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Y bien, para dar la bienvenida a este seminario, tiene la palabra el Doctor Gerardo Esquivel. Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos al Senado de la República. El día de hoy los hemos convocado a un foro sobre el TPP, el Tratado de Asociación Transpacífica, que como todos ustedes saben, es parte de un acuerdo comercial y de inversión, pero incluso mucho más que eso, entre 12 países de la región del Pacífico. Este acuerdo, como quizá todos ustedes sepan, tiene que ser aprobado por los países originalmente que propusieron este acuerdo y está en vilo su aprobación a nivel mundial, derivado de la discusión que está ocurriendo en Estados Unidos. Sin embargo, el Senado de la República tiene que discutir y, en su caso, aprobar o no el TPP para ver si México forma parte de este acuerdo multilateral. Por ello es que hemos decidido convocar a este foro. Recientemente el Senado también tuvo una serie de audiencias, pero creímos finalmente que podía haber un espacio adicional para escuchar otras posiciones, incluyendo no sólo la de los expertos que nos acompañan el día de hoy en esta primera mesa, sino también la de algunas otras, las visiones de otros países que forman parte de este acuerdo inicial, como serán los que participen en la segunda mesa, donde tendremos representantes de Japón, de Malasia y de Chile. Más tarde tendremos una mesa específica sobre el tema de propiedad intelectual, que consideramos sumamente relevante. Es parte, como decía antes, el acuerdo de asociación transpacífica no es sólo un acuerdo de comercio e inversión, sino implica otras cosas, incluyendo, por supuesto, el tema de Internet y propiedad intelectual, que será el tema de esa tercera mesa. Por eso es que hemos organizado este seminario. Esperamos que la discusión que tengamos el día de hoy sea útil. Esperamos que además se dé en un contexto libre y plural discusión como lo que se promueve en el Senado de la República y en particular en los foros que promueve el Instituto Belisario Domínguez, que trata de participar en estos temas de la agenda y discusión nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gerardo Esquivel. Y bien, procedemos ahora con el mensaje inaugural en voz del senador Miguel Barbosa Huerta. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos. Gracias a todos los destacados académicos, investigadores, servidores públicos que integran este presidio. Gracias, senador Mario Delgado, por conducir esta primera mesa. Y decirles que es necesario seguir reflexionando sobre el TPP. Es necesario porque aún no hay una certeza de su destino. Cuando llegaba yo a esta mesa, un poco tarde, ofrezco una disculpa. Le decía yo a los ponentes que estaban aquí arriba, vamos a hacer una reflexión sobre un muerto. Y es en realidad lo que puede ser hoy el TPP. Un acuerdo comercial que ya no tiene viabilidad. Pero hay que reflexionar. Aquí en el Senado hay una ruta para su aprobación, lo digo de manera muy clara. Aprobación que puede tener sentido o no puede tener sentido. Que puede ser solamente un comportamiento de las instituciones mexicanas para mostrarle al mundo su vocación multilateralista en materia comercial. A sabiendas de que este tratado se construyó con socios comerciales de Estados Unidos, donde el propio Estados Unidos y Japón tienen una condición en ese acuerdo de poder vetar las decisiones, es decir, de estar construido en función de su participación. Pues a pesar y no obstante de que el presidente electo Trump ha dicho que no caminará en la ruta de concretar el acuerdo. Y también el primer ministro de Japón ha dicho después de reunirse con Donald Trump que él seguirá ese mismo camino. Pues encontraremos reflexiones para poder analizar estas circunstancias. México tendrá que voltear al mundo a construir acuerdos comerciales, ahora no sólo con Estados Unidos, antes que con otros, de manera amplia y abierta para poder conseguir mejores, mayor inversión, mejor alojo de la producción mexicana en el mundo. Esa es la importancia que tiene hoy reflexionar sobre este importante acuerdo comercial. Por cierto, acuerdo no tratado. Acuerdo en México requiere su aprobación por el Senado por dos terceras partes de sus integrantes. En Estados Unidos es un acuerdo comercial no un tratado. Y requiere solamente el 50% más uno de los integrantes de las cámaras para poder ser resuelto. Entonces, con todas las facultades que tiene el presidente del país, Donald Trump, vemos nosotros, yo en lo particular lo veo con escasa viabilidad. Pero tenemos expertos. Yo he dicho que es tiempo de los expertos, no es tiempo sólo de los opinadores. Los políticos somos a veces buenos opinadores, sabemos comunicar, pero quien en realidad tiene que hoy hablar son los expertos. Son asuntos tan técnicos, tan complejos, y por eso el interés de que podamos escuchar las reflexiones de los panelistas de hoy. Yo aprovecho también para decir que este es el último foro que el Instituto Belisario Domínguez lleva a cabo. Alrededor de 40 foros llevó a cabo por diferentes temas. Es una dinámica muy especial que ha conseguido el Instituto bajo la coordinación de su director general, ejecutivo de investigación, Gerardo Esquivel, un extraordinario investigador y economista. Y también hoy nos conduce a la mesa otro extraordinario economista, Mario Delgado, senador de la República, que viene a tomar una opinión y posición sobre este asunto tan importante. Gracias por su presencia y sin mayor protocolo yo declaro inaugurado este foro, estando seguro que los trabajos que se desarrollarán, que las discusiones, que las reflexiones, serán no solamente insumos para nuestra Cámara, sino insumos para todo aquel que esté interesado en conocer a detalle qué es lo que es el llamado Tratado de Libre Comercio. Les agradezco su presencia y recuerden que el Senado de la República, que el Instituto Belisario Domínguez, seguirá en cada momento haciendo eventos sobre los asuntos de importancia, que tenemos un cúmulo enorme de ediciones sobre temas muy importantes y que yo me siento muy honrado, muy satisfecho del trabajo de este instituto. Gracias, buenos días. Gracias al Presidio. Gracias por su presencia, su colaboración. Gracias al Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez, por su mensaje. Y sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la primer mesa de trabajo de este seminario que se titula ¿Qué es el TPP y sus implicaciones para México? Para moderar esta mesa, tiene la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas por su presencia. Muchas gracias a mi coordinador, el Senador Miguel Barbosa, por esta invitación, al director del Instituto Belisario Domínguez, a Gerardo Esquivel. Les reitero la bienvenida a nuestros invitados. Estamos en un panel de lujo con expertos sobre el tema que vamos a abordar y efectivamente, después del huracán Trump, como lo definió Agustín Carsten, que hasta parece que lo sacudió él también, pues nos cambió el escenario. Esta ruta tan consistente que había tenido México desde hace 30 años de vincularse a los mercados globales, de abrir la economía. México actualmente es una de las economías más abiertas, con más de 12 tratados, con cerca de 46 países tratados de libre comercio. ¿Cuál es la ruta ahora que sigue ante el planteamiento que hacen los Estados Unidos de parar el TPP y anunciar prácticamente una ola de proteccionismo en favor de la economía norteamericana? ¿Cuál va a ser la reacción no sólo a México, sino del mundo ante estas, parece, cambio de reglas de la globalización que está proponiendo el señor Trump? ¿De qué se trata el TPP? ¿Es un acuerdo comercial más? ¿Se trata de seguir abriendo mercados para México? ¿O es, como muchas voces se han dicho, es más que un acuerdo comercial? Lo decía también Gerardo en su introducción. Tal vez un acuerdo que en estas, no es un acuerdo tradicional, porque también ha cambiado mucho la economía en el mundo. El TPP trata de comercio electrónico, de las obligaciones de empresas del Estado, de derechos de autor, en fin, temas muy polémicos que dicen que va más allá de ser simplemente un acuerdo comercial. Entonces, ¿qué ruta debe seguir México ante la negativa de los Estados Unidos, ante las expresiones de Japón? Me parece que la respuesta no sólo tiene que ver con lo que pase en el exterior. Creo que también tendríamos que voltear hacia el mercado interno, voltear hacia nuestra economía y ver cómo nos fortalecemos para que cada vez sean más sectores los que estén vinculados a estos sectores exitosos de nuestra economía que sean vinculados con el exterior. Me parece que el valor agregado de nuestro país, de la mayoría de las exportaciones, especialmente en manufactura, pues sigue siendo muy bajo. Y ahí hay retos que nos tienen que llevar a la respuesta de por qué no crecemos, por qué si somos una economía tan abierta, si llevamos 30 años haciendo este esfuerzo, por qué no ha habido para las grandes mayorías beneficios de esta apertura o los beneficios de la globalización. Tal vez no tenga que ver con el intercambio, con el comercio, tal vez tenga que ver con las reglas de cómo se están quedando las utilidades en las distintos componentes de la producción. Pero bueno, estas respuestas se las vamos a dejar a nuestros expertos que vienen el día de hoy. Ayúdenos a tener un debate informado, a documentar la obligación que tiene el Senado de aprobarlo o no. No podemos hacer, cambiarle una sola coma. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es aprobarlo o no aprobarlo. Y les doy la bienvenida, no sé si yo tengo que hacer la introducción de los invitados o lo van a hacer este chico. ¿Yo? Ah, bueno. Pues vamos a, les doy una bienvenida en general al maestro Roberto Zapata Barradas, al maestro Mauricio de María y Campos, al doctor Enrique Dussel y al doctor Arturo Oropesa García. Vamos a empezar con el maestro Roberto Zapata Barradas. Él estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Economía Política Internacional en la Universidad de Warwick. Participó como jefe negociador de México en el marco del Tratado de Asociación Transpacífico, TPP, y actualmente se desempeña en el cargo de director general para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales de la Secretaría de Economía. Maestro Zapata, bienvenido adelante. Muchísimas gracias, señor senador Delgado, señor senador Barbosa, doctor Esquivel, colegas y amigos y compañeros de diversas discusiones, doctor Dussel, doctor Oropesa, doctor De María Campos. A nombre del secretario de Economía en primera instancia agradecer el espacio que le brindan a la secretaría para poder venir y compartir con ustedes algunas de las reflexiones que motivan el que hacer del gobierno federal en torno a esta iniciativa, incluyendo aquello que nos motiva en su momento a ser parte de esta importante iniciativa. Antes de comenzar, señores senadores, pediría, ofrecería una enorme disculpa, lamentablemente antes de haber recibido esta invitación ya tenía prevista una participación en la tarde en la Ciudad de León en el Congreso de Comercio Exterior del CONCE de manera tal que lamentablemente no me será posible poder quedarme al proceso de liberación que ocurrirá posteriormente y lo lamento desde luego por la atención que merece este espacio de esta discusión y lo lamento también porque sé que una serie de visiones que tenemos en la Secretaría de Economía no necesariamente son coincidentes con las de algunos de los colegas de aquí de la mesa pero siempre han sido enriquecedoras en los debates en los que hemos podido coincidir así que también lamento por ese lado que no me será posible en esta ocasión poder participar de tal debate pero habiendo ofrecido esa disculpa si ustedes me lo permiten quisiera ofrecer rápidamente también algunas de las motivaciones a modo de contexto para que México haya participado en esta iniciativa algunas de las razones de ser y lo que miramos nosotros hacia adelante al menos en la Secretaría el proceso de negociación efectivamente fue un proceso largo y fue un proceso largo porque se trataba de una complejidad de temas como ya bien lo han referido los señores senadores es una diversidad de temas que se incluyen en el TPP desde la perspectiva de la cancha de negociación si me permiten ponerlo en esos términos que estuvimos participando a nivel técnico en las discusiones la diversidad de temas contenidos en los 30 capítulos si están relacionados con los temas de comercio e inversión algunas reglas quizás son no las reglas tradicionales las que hemos estado acostumbrados a ver en otros instrumentos pero en la mesa de negociación los negociadores de prácticamente los 12 países nos aseguramos en las discusiones que siempre las disposiciones que estuvieran virtiendo en la mesa de negociación estuvieran o guardaran la relación con la dimensión comercial se tratara de un tema laboral tenía que estar ligado tenía que guardar su relación claramente al tema de comercio y inversión si fuera un tema ambiental si fuera un tema de propiedad intelectual si fuera un tema de comercio electrónico si fuera un tema de coherencia regulatoria etcétera etcétera siempre procuramos en la mesa de negociación ser explícitos al volcar al diseñar estas reglas que contienen el tratado que guardaran esta relación con aspectos de comercio e inversión decía que fue un proceso complejo efectivamente por la gran cantidad de temas lo es también por el alto nivel de ambición y la complejidad técnica de cada uno de los temas efectivamente y ello tiene como resultado que en el caso de México o México y Canadá o México y Canadá y Japón incluso nos llevó cuatro años de participación en el proceso de negociación al resto de los países les lleva seis años considerando el arranque de de la de la negociación en su configuración de temas como se llegan a su conclusión considerando el arranque a partir de marzo de dos mil diez en Melbourne Australia en el momento en el que se lleva a cabo la primera ronda entonces en términos de tiempo también es un proceso largo es un proceso que demandó muchos recursos y que demandó mucha inversión de atención a efectos de poder generar los consensos necesarios no sólo eso también es complejo por la diversidad de países que incluye la iniciativa estamos hablando de doce países de cuatro regiones geográficas distintas norteamérica américa del sur oceanía y países de la región asiática es un instrumento efectivamente de treinta capítulos tres mil hojas cerca de poco más de quinientos artículos ciento dieciocho anexos que contienen las condiciones que van a normar los procesos de liberalización gradual de los flujos de comercio y de la inversión y curiosamente me parece que vale la pena también señalarlo con todo y su alta complejidad y con todo y su alto nivel de ambición o quizá por virtud de su alto nivel de ambición el TPP fue la primera negociación plurilateral una negociación que incluye al menos a estos doce países es la primera negociación desde la creación de la organización mundial de comercio en mil novecientos noventa y cinco es la primera negociación exitosa después de la creación de la organización mundial de comercio ha habido una serie de esfuerzos que no han llegado a buen puerto esfuerzos multilaterales que incluyen a toda la membresía de la OMC no han llegado a buen puerto salvo de manera específica en casos como el de el acuerdo de facilitación del comercio que desde luego es muy valioso pero no tiene el alcance ni el nivel de ambición que puede tener el TPP acuerdos que se intentaron en su momento como el llamado área de libre comercio de las Américas el ALCA que no fructificó y otra serie de ejercicios que puede haber de carácter regional plurilateral o incluso multilateral que no ha para los cuales no ha sido posible llegar a un acuerdo el TPP fue la excepción de ahí también que llama la atención que sea una negociación exitosa y que esta se haya construido en función a una serie de valores compartidos que giran en torno a mayor ambición en la liberalización de los flujos de comercio e inversión el nivel de ambición en muchas de las áreas es muy similar a lo que en su momento fue el tratado del libre comercio de América del Norte hace poco más de 20 años el nivel de ambición independientemente de lo que suceda con el TPP del derrotero que tenga el TPP me parece ya está siendo referencia en futuras para futuras negociaciones o ya está alimentando de una u otra manera dinámicas y espacios de negociación alternativos similar a lo que ocurrió también con el TLC de América del Norte en su momento entonces el esfuerzo masivo está ahí desde luego está la incertidumbre respecto al derrotero que ha de seguir pero si vale la pena destacar que ese esfuerzo requirió también una inversión de atención de capital humano de coordinación de agendas de construcción de consensos al interior de cada país y de construcción de consensos en la mesa de negociación que efectivamente merece la pena que siga siendo discutido para uno u otro o para el fin que se determine fue un proceso a juicio del gobierno federal que dentro de los márgenes que permite cualquier proceso de negociación de cualquier naturaleza no solo comercial fue un proceso abierto fue un proceso que procuró ser transparente un proceso que procuró un involucramiento alto de los sectores productivos diálogos con la sociedad civil y en general con quien se acercara a la Secretaría de Economía con inquietudes tuvimos cualquier cantidad de reuniones no solo con sectores productivos sino con integrantes de diversas asociaciones o miembros de la sociedad civil desde luego hubo todo un proceso en el que se procuró mantener informado al Senado tras de cada ronda de negociación un poco se habla del no un poco sino se habla en buena medida del desafío geopolítico del TPP yo lo que diría es que hay un desafío geopolítico en la negociación del TPP para efectos de México olvidémonos en este momento o no olvidémonos sino pongamos para efectos del ejercicio a un lado el tema geopolítico Estados Unidos Estados Unidos Japón Estados Unidos China hay implicaciones geopolíticas para la propia política comercial al menos en esa dimensión de México y eso tiene que ver con la necesidad en primera instancia de desarrollar mayor presencia para la producción mexicana en los mercados que están registrando las proyecciones más optimistas de crecimiento a mediano y largo plazo que son las que están en los mercados asiáticos la necesidad de generar condiciones de acceso preferencial por parte de México a estos a estos mercados por un lado por otro lado en un ejercicio en donde está en juego también el mercado norteamericano la necesidad de preservar nuestra presencia en un espacio ampliado nuestra presencia preferencial en el mercado norteamericano en un contexto en donde ese mercado se abre a competidores de México de la región asiática y hacer esto tanto por la dimensión norteamericana como por la dimensión de nuestro alcance a la región asiática hacerlo con base en un modelo de reglas que México conoce desde hace más de 20 años si no son las reglas idénticas pero digamos que el modelo es uno que México con el que México ya está acostumbrado a operar desde hace más de 20 años que nuestros sectores productivos han asimilado y han aprendido a utilizarlo y este es de alguna manera un modelo revisado a 20 años de la evolución de los flujos comerciales y proyectado a una región mucho más más amplia y finalmente de cierto no se incluyen en el PP actores relevantes como China y como India para efectos de México no lo estoy hablando para efectos de una dimensión geopolítica de otro país para efectos de México hay necesidad de generar un acercamiento con China y con India por virtud nuevamente de las demandas de estos países en sus mercados de los crecimientos que están mostrando sus mercados sin embargo la realidad también es que en este momento es complicado pensar en un acercamiento preferencial directo bilateral entre México y China y México e India por la cantidad también de preocupaciones que genera en una serie de sectores productivos en México la posible competencia de este país sin embargo el estarnos acercando a TPP o el estar tomando como plataforma el TPP indirectamente está vinculando a México con los ciclos económicos de China y de India por virtud de que los países que forman parte del TPP del otro lado del Pacífico también están conectados en sus ciclos económicos de manera muy estrecha de manera muy fuerte con estos países el tratado para efectos de México como lo venimos a presentar desde la perspectiva de la Secretaría en las audiencias que tuvieron lugar en las pasadas semanas es un tratado cuidadosamente negociado por los negociadores mexicanos y eso se refleja al echarse ustedes un clavado en los diversos textos se refleja en la huella que ustedes van a ver que deja México algunas veces explícitamente por virtud de que se hace la referencia explícita a México por virtud de que hay una nota al pie de página para algún caso en particular de México con transiciones con exclusiones con compromisos solamente de mejor empeño etcétera etcétera y algunas otras veces no necesariamente dice explícitamente la palabra México pero el diseño de las reglas de las disposiciones se lleva a cabo de tal forma por así convenir a los intereses de México y lo que hicimos durante las audiencias de las semanas pasadas fue tratar de transmitir aquellos casos en los que ello ocurrió en los textos de negociación y eso llevó a una construcción de equilibrios dentro del diseño de reglas del TPP pues muy delicado muy cuidadoso y digo delicado porque México entró a generar sus equilibrios a buscar sus espacios a conveniencia pero lo hicieron también los otros 11 entonces el TPP está lleno de equilibrios para construir un balance que en lo general pudiera favorecer de acuerdo a la evaluación de cada uno de los países a sus propios intereses en la negociación no hubo sector que no fuese objeto de consideración en la posición negociadora que México fue formulando a lo largo del proceso de negociación tanto por lo que hace a la parte ofensiva como por lo que hace a la parte de los productos sensibles y esto no es únicamente una dimensión en la que México va y se sienta en una mesa de negociación y exige o pide o adopta una posición dura es una es una posición en la que tenemos que encontrar estos espacios de acomodo dentro de una mesa en donde confluyen intereses de manera similar para otros 11 países los intereses ofensivos también de manera natural de México para desarrollar presencia en estos mercados pues en muchos casos coinciden con altas sensibilidades de otros países que participan en la mesa y yo les puedo asegurar si ustedes echan un clavado en los textos del TPP que en todos los casos los intereses ofensivos prevén un acomodo que permite llegar al libre comercio en los mercados que permite abrir los mercados de los países asiáticos en todos aquellos sectores que se pudieron identificar como de interés ofensivo hay un acomodo sea por virtud de un plazo de desgrabación inmediato o a largo plazo para también entenderse en función a las sensibilidades del país en cuestión todos los intereses ofensivos de México están acomodados en el TPP los intereses del lado sensible como les mencionaba también fueron considerados y ahí también tengo que decir buena los intereses más críticos los ultrasensibles digamos tienen como resultado que no necesariamente en todos los casos se abre el mercado o no necesariamente se llega a esquemas de libre comercio y en todos los casos de los sensibles los productos sensibles se previeron periodos de ajuste periodos graduales periodos de acomodo periodos de excepción periodos de desgrabaciones parciales autocontenidas a efectos de poder brindar las condiciones necesarias a los productores en México para encontrar sus espacios de acomodo y generar en el tiempo condiciones de competitividad hacia adelante de cara a la posible liberalización de mercados en el proceso de negociación algunas de las conclusiones que recogemos desde la perspectiva nuevamente de la Secretaría de Economía como resultado de las deliberaciones que se llevaron a cabo en las audiencias públicas es que el TPP efectivamente tiene esta construcción de consensos o esta construcción de equilibrios delicados pero en los cuales efectivamente se encuentran estos espacios de acomodo para aquellas partes que se consideran sensibles están de alguna forma a efectos del esquema como tal que prevé desgrabación arancelaria están acomodados de alguna manera y en las disciplinas que tienen que ver con propiedad intelectual con inversión con los temas laborales con otros temas que representan sensibilidad para México si se echan también un clavado a los textos nuevamente podrán ver aquellos casos de excepción en donde México también está acomodando sus sensibilidades llámese patentes farmacéuticas llámese internet llámese los aspectos que pudieran preocupar en materia de proteccionismo por virtud de cuestiones laborales etcétera etcétera la otra conclusión que nosotros recogemos desde la Secretaría de Economía derivado de las deliberaciones hasta el día de hoy es una muy clara inquietud una muy clara preocupación por generar las condiciones que en caso de que el TPP cobre vida generar las condiciones necesarias en el mercado interno las políticas públicas necesarias para poder generar esas condiciones de competitividad e incluso sin TPP lo que nosotros recogimos es la necesidad de desarrollar hacia adelante con una perspectiva de mediano y largo plazo las políticas públicas que puedan dar lugar al desarrollo de una infraestructura más competitiva de condiciones de logística para el movimiento de mercancías de procesos de mejora regulatoria para hacer más fácil los negocios y la apertura de empresas y el entorno de negocios para pequeñas empresas la necesidad de articular mediante políticas públicas también a las pequeñas y medianas empresas a efecto de que puedan estar conectándose con las cadenas globales de valor y participar así sea indirectamente de los procesos de comercio internacional una observancia más efectiva en los procesos aduaneros también para evitar cuestiones como contrabando etcétera etcétera todo eso también lo recogemos creemos que es una una conclusión muy valiosa a efectos de poder trabajar las condiciones de política pública hacia adelante con esta con esta visión de mediano y de largo plazo finalmente somos conscientes de de la coyuntura hay señales claras de algunos actores del presidente electo hay otras señales claras también de congresistas en Estados Unidos que hablan a favor de mantener el TPP hay señales también de parte de los países parte del TPP hay voces por todos lados que están alimentando diariamente la conformación de este de este rompecabezas hacia adelante por lo pronto en el gobierno federal nos quedamos con lo que ha indicado esta soberanía en el sentido de recoger todas las conclusiones de las deliberaciones llevarse la discusión del acuerdo a comisiones y tomarse el tiempo requerido efectos de tomar la mejor decisión a efectos de los intereses de México también como conclusión nosotros recogemos que el TPP otra vez independientemente del destino que tenga dado el esfuerzo invertido dada la construcción de consensos que implicó nos deja una serie de elementos hacia adelante para construir una agenda con la región de mayor crecimiento y nuevamente nos deja la lección de la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la de la agenda interna con esto yo concluiría y nuevamente me disculparé señores senadores con su permiso poderme ausentar en unos minutos no sin antes nuevamente agradecer el espacio que nos han brindado para venir a compartir con ustedes estas reflexiones gracias muchas gracias maestro zapata efectivamente nos avisó con mucha antelación de que tenía un compromiso previamente establecido pero le agradecemos el esfuerzo de haber estado aquí muchísimas gracias vamos a continuar con el maestro mauricio de maría y campos él es maestro de desarrollo económico por la universidad de sossex es investigador asociado del centro de estudios económicos del colmex y su experiencia diplomática ha sido muy amplia ha ocupado cargos de embajador de méxico ante sudáfrica embajador para proyectos especiales y asesor de la subsecretaría de naciones unidas en áfrica y medio oriente representante personal del presidente de la república en el g16 director adjunto y director general en la organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial adelante maestro bienvenido muchas gracias senador muchas gracias este ciertamente senador miguel barbosa presidente del instituto belisario domínguez y nuestro buen amigo el doctor gerardo esquivel coordinador ejecutivo de investigación del instituto por organizar este evento después de la serie de audiencias que ya han ocurrido recientemente y que me imagino que ya han puesto bastante claro pues todo el proceso relativo a la negociación del TPP y que habrán precisado también los antecedentes información básica sobre cómo está conformado este este tratado y particularmente cómo participan los distintos países a mí lo que me interesaría en esta ocasión dado el tiempo disponible es pues darles algunas de las principales conclusiones de un estudio que precisamente he estado preparando para la y ya concluí para la para el instituto belisario domínguez es un documento de 40 páginas que estará por ahí disponible pero por lo pronto este mis principales conclusiones son las siguientes en primer lugar quisiera yo dejar muy claro que este dentro de este tratado como sucedió en el caso del TELICAN no hay duda de que no todos los países son iguales este si examinamos una referencia muy breve los datos respecto a la participación del Producto Interno Bruto de los diversos países destacaría yo que en realidad esa existencia que se ha hecho de que los países representan el 24% del PIB mundial tiene que acotarse recordando que de esa contribución pues prácticamente de tres cuartas partes corresponden a Estados Unidos y Japón el otro 25% restante pues está en los otros miembros del PPP México representa el 7.3% Canadá el 5.4% y en fin en los ocho países restantes el 15% del mercado esto significa que pues hay que tomar en cuenta una vez más como sucedió cuando examinamos el TLCAN que estamos ante países de magnitudes económicas y de capacidades y poderes de negociación muy distintos los estudios no voy a entrar a los detalles que está en mi documento más amplio sobre los diversos estudios que se han hecho respecto a los a las implicaciones que podría tener el TPP simplemente recalcaría que los diversos estudios lo que muestran es que el efecto sobre el producto interno bruto en general de países como Estados Unidos como el mismo México sería relativamente pequeño y que en cambio pues habría algunos países principalmente Malasia Vietnam que podrían ver favorecido en forma importante su contribución al 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 PIB a las exportaciones y al empleo lo que me interesa en estos momentos es más bien señalar que este acuerdo transpacífico al que México se adhirió a las negociaciones en este apenas hace cinco años bueno en 2000 en el año 2010 este es un proceso que pues durante muchos tiempos permaneció fundamentalmente desconocido confidencial no solamente para los empresarios para la sociedad en general sino para una buena parte de los propios gobiernos que lo que sí queda claro es que el acuerdo obedece a lo que yo llamaría una crisis profunda tras tres décadas de los Estados Unidos en que han propugnado las bondades de la globalización y el libre comercio pero la verdad es que se encuentran con una notable pérdida de participación en el Producto Interno Bruto Mundial en la industria manufacturera el comercio y la misma innovación China y los países asiáticos son los principales responsables no México de lo que ha venido sucediendo o de los efectos pues que han lamentado tanto en los Estados Unidos y si vemos los datos más recientes los pronósticos del Fondo Monetario Internacional según sus previsiones los Estados Unidos reducirían su participación en el PIB mundial del 22 al 15% de aquí al 2020 y si vemos los países ricos en su conjunto se reduciría su participación del 64 al 39% ¿cuál es la razón de este pronóstico? pues simplemente el arrollador crecimiento de China la India la mayor parte de los países asiáticos y yo diría los países en desarrollo en general es entonces el acuerdo transpacífico pues un intento indudablemente de los Estados Unidos por mantener su presencia su hegemonía en el mundo en el terreno económico comercial tecnológico apoyándose fundamentalmente en los que ya son sus socios particularmente México y Canadá pero también en otros países que siempre han estado muy cerca como es el caso de Japón y en algunos países que son nuevos jugadores y que están creciendo rápidamente en su participación entonces la economía mundial como sería el caso de Malasia y de Vietnam a Corea lo invitaron pero Corea decidió no participar y es interesante si podemos comentarlo después porque Corea del Sur decidió no participar lo que quisiera señalar es que toda esta reacción también tiene que ver con el hecho de que el marco multilateral ya no le ayuda a los Estados Unidos la ronda de hojas de liberación comercial de la OMS está estancada no había acuerdos sustantivos en los últimos cinco años y los países han notado por acuerdos regionales preferentes conforme al artículo 24 del GAT existen no sé si ustedes saben ya 624 acuerdos de excepción como el Telecán y los que se acumulen los Estados Unidos siguen manteniendo sus programas de subsidios pero lo que más trajo el Estado es no haber podido avanzar en la liberación de los servicios en donde empiezan a haber también una competencia creciente de los países asiáticos y de otros países en desarrollo es así que Obama optó por ejercer su favor en función de dos vertientes un acuerdo geopolítico geoeconómico en la cuenca del Pacífico de Asia Pacífico que es al que nos estamos refiriendo para competir con China y por otro lado en el caso del Atlántico para afianzar su situación en Europa una Europa empantanada en estos momentos en materia económica ¿qué ha pasado entonces frente a este proyecto en el cual de alguna manera nos han jalado a muchos países a participar y nos fueron dando pues particularmente en el último año de la negociación algún acceso a las discusiones que es verdad que lo hubo pero fue muy relativo hubo empresarios pocos empresarios mexicanos en las mesas de al lado la sociedad civil no participó realmente en temas de gran preocupación como puede ser la ambiental por ejemplo y muchos otros más bueno lo que me interesa decir ahora ya después de las elecciones en los Estados Unidos es que a lo que nos enfrentamos es una situación en la cual pues Trump ha prometido renegociar el Telecán había dicho que se iba a salir posiblemente pero las noticias del día de hoy de parte de su designado representante comercial son de que no, no como muchos de los temas la situación la vamos a tomar más lentamente y se trata de renegociar el Telecán también ha dicho que se opone al TPP como ya se dijo aquí y que las primeras decisiones que tomará en el mes de enero a partir de su inauguración como presidente de los Estados Unidos será salirse del TPP obviamente esta situación hay que tomarla con un gran cuidado una cosa como sabemos son las primeras de campaña otra cosa son las realidades y es por eso que es importante esta sesión a la que nos ha invitado el Instituto Belisario Domínguez porque yo creo que lo que tenemos que definir muy claramente y lo que tendrá que definir el Senado por supuesto el Congreso es si procede o no procede que México firme el TPP ya se cantan los funerales pero yo no soy de los que pienso que el juego se ha terminado porque el TPP no es simplemente un proyecto de países ya que como en pocas ocasiones podemos aseverar que el verdadero dueño del TPP son las grandes empresas internacionales que presionaron a Obama y que ven entonces mermado su poder de competencia en el mundo y está buscando la forma de hacerlo a través del TPP entonces esa presión esa presencia puede volver en cualquier momento y lo que es importante es que nosotros tengamos claro cuáles son las ventajas o desventajas del TPP y tengamos como país una posición soberana frente a esta situación bueno ¿cuáles son a mi manera de ver los cinco grandes problemas que presenta el TPP para los países participantes? y ojo cuando hablo de los países participantes incluyo los Estados Unidos mismos primero este no es un acuerdo fundamentalmente que tenga que ver con el comercio si hay una gran desgrabación de fracciones arancelarias pero la mayor parte de las fracciones arancelarias que importan ya han sido liberadas el tema es mucho más el tema de la inversión y de las condiciones en que las grandes empresas podrán hacer sus inversiones en la zona hacia Pacífico para competir con China y los otros países asiáticos y primero distinguiría yo que el TPP entonces si lo examinamos con detalle todas esas páginas tiene una serie de disposiciones muy particulares para solución de controversias entre Estados inversionistas este es uno de los puntos más claves de todas esas páginas del TPP el capítulo de inversiones otorga a las empresas el derecho por primera vez de entablar demandas a los gobiernos a derimirse mediante arbitrajes privados internacionales si consideran que sus derechos de propiedad han sido violados o las expectativas de utilidades vulneradas por las políticas de los países receptores el propósito original cuando se introdujeron estas disposiciones fue cito garantizar la seguridad de los inversionistas en países donde no rija el estado de derecho no se está pensando en México o en que otros países pero los Estados Unidos está exigiendo las mismas garantías en las negociaciones con Europa lo que implica que el verdadero fin es evitar o sortear nuevas regulaciones financieras ambientales de protección laboral o estándares de seguridad alimentaria y de salud que están proliferando en el mundo incluyendo en los Estados Unidos y que las empresas pueden vulnerar su competitividad bajo las nuevas reglas una empresa transnacional podría entablar una demanda bajo cualquier ley decreto o decisión gubernamental que afectara sus previsiones y exigir lo que llaman un trato estándar mínimo concepto muy vago y sujeto a interpretación en la experiencia que se ha tenido hasta ahora inclusive la del Telecán lo que podemos ver es que se han perdido muchos casos en ese sentido no sabía que tenía tan poquito tiempo habían hablado primero de 20 minutos pero veo que esto se ha reducido considerablemente no, no, no todo está todo todo está el tiempo bueno, es que de acuerdo bueno este voy a paso entonces a es decir después de este primer punto espero que quede claro simplemente me gustaría confirmar que aquí el gran problema de las de las de que se sometan a arbitraje internacional las decisiones y que los estados y las empresas transnacionales puedan hablarse de tú a tú con las con los gobiernos lo que queda es una enorme preocupación de cuáles pueden ser esos resultados sobre todo por la forma en que como ha dicho por ejemplo Stiglitz en lo que hemos visto en años anteriores es que es un grupo muy pequeñito de grandes abogados internacionales los que se reparten el queso y los que participan de uno u otro lado en este tipo de negociaciones pero el problema serían las implicaciones es decir cualquier legislación que México o cualquier otro país pudiera tener en materia ambiental en materia laboral etcétera que llevara a las empresas a la conclusión de que se están afectando negativamente sus intereses sus utilidades podría dar lugar a la necesidad de indemnizaciones de parte del país receptor de México de manera muy concreta segundo entonces está el tema de me preocupa mucho el tema de los costos ambientales aunque el presidente Obama firmó el acuerdo de París con China y a partir de él entró en vigor el nuevo acuerdo sobre cambio climático el TPP en sus disposiciones pues permitiría precisamente por todas las cuestiones que mencioné anteriormente pero también por la forma que están establecidas las disposiciones que estas cualquier tipo de acuerdos pudieran ser denunciados o cualquier legislación o política que adoptáramos pudiera ser denunciada por las empresas tercero y esto creo que se va a tocar en alguna medida en la tarde pero no deja de ser importante uno de los sectores más afectados por los acuerdos y donde estuvo la presión más fuerte de las empresas internacionales fue el sector farmacéutico las empresas farmacéuticas son en realidad algunas de las grandes ganadoras del TPP estas grandes empresas internacionales podrían ahora exigir a los países firmantes que las patentes que se les otorgan de 20 años pudieran ser reanudadas por 20 años más mediante pequeños cambios que hicieran en el contenido de los productos o hasta en las dosificaciones de los medicamentos y así establecer un monopolio abusivo que afectaría notablemente a los sectores de salud de los países y eso aplica a los Estados Unidos pero se aplicaría ciertamente a México y frustraría programas que ya están en marcha muy importantes empresas mexicanas para precisamente empezar a producir medicamentos por ejemplo los medicamentos biológicos en los cuales se ha visto afectada la población mexicana como por ejemplo en el caso de las epidemias de influenza ante los altísimos precios de los medicamentos extranjeros y la falta de disposición de estos medicamentos en un momento dado cuarto el TPP pues tiene implicaciones muy serias yo diría para nuestras futuras actividades en lo que se refiere al desarrollo industrial y comercial y eso es lo que más me preocupa es decir la experiencia que tenemos respecto al telecán nos ha dejado bastante claro que el telecán tuvo ventajas enormes en términos de la expansión de nuestras manufacturas particularmente en sectores como la automotriz ahora en el sector de la industria de la aviación ciertamente el sector electrónico las maquinadoras pero también nos mostró muy claramente que con todo y ese crecimiento de las exportaciones no se dio el crecimiento esperado de la economía es decir el modelo orientado a las exportaciones no condujo a tasas de crecimiento del 5, 6, 7% como esperábamos sino nos hemos quedado desde el telecán con tasas del 2.3% anual en promedio y con un per cápita prácticamente estancado bueno las disposiciones que se establecen en el caso del TPP son muy curiosas porque refuerzan esa limitación que ha existido para que los países firmantes puedan establecer estímulos fiscales financieros y de muy diversa orden para apoyar a sus inversiones y esto es muy serio particularmente si consideramos que actualmente no solamente nuestro comercio está concentrado fundamentalmente en los Estados Unidos y nos hace muy vulnerables a situaciones como las que estamos viendo en estos tiempos sino que además más del 90% de las inversiones que corresponden a las exportaciones son extranjeras es decir las empresas mexicanas prácticamente participan de una forma muy limitada y requieren como en otros países como sucede en China como sucede en 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 Corea del Sur como sucede en los mismos Estados Unidos una serie de políticas y estrategias orientadas a fomentar la producción la inversión y el y la y la innovación me parece que estos elementos tenemos que tomarlos muy en cuenta pero dada la la premura del tiempo este yo lo único que quisiera destacar muy rápidamente es que en el TPP por un lado se establece una serie de reglas de origen que van a afectar a los productores locales en las diversas ramas de actividad de aprobarse el TPP se tendría que dar acceso a materias primas y componentes de los países miembros que van a afectar las cadenas productivas ya de por sí muy debilitadas y esto es muy claro no solamente en el caso del sector automotriz este donde pues el contenido mínimo regional que ha venido operando el telecam del 62.5% bajaría a 45% en beneficio sobre todo de las armadoras japonesas que hicieron acuerdos con los Estados Unidos a lo largo del proceso y que pueden permitir triangulaciones importantes de otros países asiáticos a través de Vietnam a través de Malasia etcétera también quisiera destacar que habría indudablemente muchos sectores de la industria ligera como las prendas de vestir el calzado los mismos productos del acero donde el ingreso a Vietnam al TPP y de Malasia pues son un peligro real ya México en los últimos años si observamos las cifras tiene un comercio crecientemente deficitario con Vietnam lo que hay que dar cuenta es no solamente su gran competitividad por los bajos salarios y su gran capacidad de innovación sino que la mayor parte de sus empresas igual que las chinas suelen ser en alta proporción de propiedad estatal nacional o provincial o de las mismas ciudades que permiten otorgar subsidios importantes para mantener sus niveles de empleo quinto en el caso del sector agropecuario la Secretaría de Economía ha insistido que se ha ampliado el mercado mexicano para carne de cerdo y de res a Japón pero en realidad si nos ponemos a ver el panorama no es posible identificar áreas en que pueda haber ventajas concretas y más bien peligros significativos en lo que se refiere a café y pescado en Vietnam lácteos en el caso de Nueva Zelanda e incluso en el caso del azúcar en donde México ha sido exportador y aprovechado tradicionalmente la cuota americana la posibilidad de que ahora Australia ya negoció entrar a esas a esas cuotas en un momento que es bastante difícil además porque es un momento en el cual lo que ha sucedido es que en los mismos Estados Unidos el temor a los a todo lo que sería los edulcorantes artificiales está trayendo un crecimiento en la demanda para el azúcar de caña incluso en el caso de la remolacha que se utiliza en Estados Unidos para la producción de azúcar pues se utilizan semillas mejoradas que están siendo puestas a discusión en general yo diría que aquí lo que más debería preocupar sin embargo es que volviendo a mis planteamientos originales es que este tratado entre desiguales es un tratado entre países que tienen muy diversas capacidades industriales y tecnológicas la capacidad de patentamiento de los Estados Unidos de Japón de la misma Canadá pues no tienen nada que hacer son arrolladoras frente a la bajísima capacidad de innovación y patentamiento mexicanos aquí imposible pensar en cualquier tipo de reciprocidad pero estas cuestiones y muchas otras más que tienen que ver con los derechos de autor etcétera se van a estar tratando posteriormente pues a menos que aquí en lo que resta de esta discusión si tenemos oportunidad de hacerlo lo pueda yo mencionar solamente me gustaría destacar dos cosas que creo que pueden interesar y deben interesar al Senado la primera tiene que ver con que lamentablemente el caso de México cuando firmamos el TLCAN no se firmó como sucedió en el caso de Estados Unidos y de otros países una ley que estableciera claramente cuáles son las responsabilidades del Congreso en ese sentido y del Senado en lo particular en el caso de Estados Unidos son muy estrictas y las condiciones de entrada en vigor del TPP quiero destacar son claves para que las considere el Senado estas establecen que se deben cumplir todos los trámites de ratificación interna de los signatarios en al menos seis de los doce suscriptores a condición de que representen entre ellos el 85% del PIB de los doce países en pocas palabras si el Congreso de los Estados Unidos no lo ratifica el TPP no va y esto es lo que ha dicho por lo pronto el presidente electo Trump pero según la legislación interna de Estados Unidos del Fast Track el presidente antes de enviar la carta donde notifica al resto de los miembros que su país ha completado los requisitos legales para la implementación del TPP ojo deberá certificar que las otras partes México incluido han modificado sus legislaciones y o políticas de manera tal que cumplan con la interpretación que los Estados Unidos hacen de las normas acordadas en el TPP es decir como destacan varios analistas y hay documentos jurídicos muy interesantes al respecto el TPP no entrará en vigor a menos que los Estados Unidos estén de acuerdo con las leyes de los otros países lo que dice un estudio por ejemplo chileno lo que puede significar que el gobierno de los Estados Unidos mantenga un rol de injerencia en la legislación interna de los Estados signatarios mientras se cumplen las condiciones de ratificación incluyendo demandas que no fueron acordadas durante las rondas de negociación pues ahí les dejo esta parte creo que para terminar solamente me restaría señalar los siguientes yo siento que las ventajas para México del TPP son muy pocas y muy difíciles de justificar sobre todo en el nuevo contexto internacional y de nuestro socio comercial más importante de los Estados Unidos que estamos viendo venir creo que en cambio los peligros los daños que puede recibir la economía mexicana son enormes y que lo que más conviene definitivamente es para comenzar esperar y ver muy claramente cuál va a ser la decisión de los Estados Unidos en este terreno el telecán es otra cosa el telecán requiere requiere y así lo vemos también los que hemos sido críticos de muchos de sus aspectos revisarse hay muchas cuestiones en las que México podría cambiar favorablemente las condiciones si tiene la capacidad de negociación para hacerlo pero también es obvio que los Estados Unidos que ya dijo que quieren renegociarlo va a tener sus puntos y tiene su mayor poder de negociación lo importante será entonces analizar en detalle estas cuestiones todavía gracias a estas magníficas audiencias del del Senado y que ahora promueve y bueno que ha estado promoviendo el Instituto Belisario Domínguez y para mí lo fundamental es que TPP o no TPP México no puede quedarse fuera obviamente en las condiciones actuales de un TPP y si el TPP llegara a ser firmado y sustituyera a buena medida al TPP tendríamos que estar adentro pero creo que tendríamos que pensar muy bien en cuáles serían los espacios si es que los hay de negociación insistir en ellos y hacerlo a partir de algo que tenemos que hacer antes que nada tenemos que definir muy claramente para los próximos años nuestro proyecto nacional nuestro proyecto de política exterior tenemos que ver la forma en cómo impulsamos a nuestros sectores productivos nuestras inversiones nacionales la generación de empleos tenemos que ver cómo diversificamos nuestras relaciones comerciales y establecemos también acuerdos con China con la India con los otros grandes países que están jugando un papel fundamental en el comercio en las inversiones y en la innovación a nivel internacional tenemos que estar con el futuro y tenemos que defender los intereses nacionales yo espero que esto pueda hacerse precisamente gracias a las discusiones que están realizándose en este Senado y en el Congreso en general muchas gracias muchas gracias maestro vamos a pasar a la exposición del doctor Enrique Dussel él realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Berlín y es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame desde 1993 trabaja como profesor de tiempo completo actualmente es el titular de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 sus líneas de investigación se han concentrado en la teoría de organización industrial del desarrollo económico economía política así como en torno al desarrollo del sector manufacturero comercial y regional en América Latina y México y recientemente acaba de publicar un libro relacionado con con el TPP y el y el calzado el sector del calzado en México adelante doctor bienvenido gracias este muy buenos días este estoy muy agradecido con la Cámara de Senadores por la invitación al senador al senador Miguel Barbosa a Mario Delgado muchas gracias y particularmente por la organización y convocatoria del doctor Gerardo Esquivel miren en el tiempo acordado este yo quisiera me permitiría compartir con ustedes un grupo de reflexiones y resultados conclusiones vinculadas a diversos estudios que hemos realizado recientemente yo destaco por un lado a lo que ya hacía referencia al senador hace un momento un estudio que publicamos hace relativamente poco con la Cámara Industrial del Calzado del Estado de Guanajuato los invito a revisarlo es un amplio estudio con una serie de aspectos generales y un análisis puntual sobre el calzado en México y así se anunció hace dos semanas como miembro de un grupo de investigadores coordinado por el SIDE para un estudio que seguramente en las próximas semanas se hará público en este estudio verán hay un grupo de análisis de cadenas de valor y los efectos que pudiera tener el TPP este es el contexto de mi participación a mí me gustaría empezar por un par de temas que si ustedes quieren pues es una pancarta que está invisible en algún lugar en este cuarto en este salón en cuanto a tener claridad de en fin cuál es la relevancia de una discusión sobre el TPP pareciera como decimos por ahí patear al muerto no pues ya pareciera que tiene poco sentido me gustaría argumentar contrario a esto uno yo les recuerdo argumentos para comprender por qué la discusión sobre el TPP me parece que es relevante yo les recuerdo el TPP tiene dos años para su entrada en vigor si más del 85% del PIB de los 12 países miembros del TPP aprueban el TPP como se indicaba por ahí es decir Japón y Estados Unidos por separado tienen poder de veto en el TPP si los dos países por separado no lo acuerdan habrá que definir otro texto del TPP pero el acuerdo actual no es funcional no es irrelevante claro uno puede imaginarse si estuvo acá Roberto Zapata pues le hará un infarto pero imaginémonos pues otros cuatro años de negociación sobre el TPP otro texto el actual no es funcional no es no es irrelevante ¿no? segundo tema que yo invito a considerar es de que el núcleo del TPP se nos olvida ¿no? muchas veces en fin en tantos debates domésticos internos etcétera pues donde queda México en el TPP desgraciadamente México juega un papel absolutamente secundario en el TPP si México no hubiera entrado a finales del 2012 en el TPP no hubiera pasado nada ¿no? es decir el núcleo del TPP es un nuevo acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos esto es lo nuevo lo innovador y es más en términos muy concretos es el acuerdo entre ambos países y concretamente en la cadena autopartes automotriz esto fueron Estados Unidos Japón autopartes automotriz aquí es donde se dan los periodos más largos de desgrabación donde fueron las discusiones más complicadas y en donde seguramente México puede jugar un papel potencial importante entre ambos dado que tiene México participa en la organización industrial de la cadena autopartes automotriz tanto de Japón como de Estados Unidos otro aspecto relevante geopolítico como lo señalaba al principio Roberto Zapata claro el punto de partida del TPP y así lo planteó explícitamente el presidente Obama es ante la creciente presencia de China en América Latina en Asia en múltiples lugares Estados Unidos busca replantear retomar su liderazgo global entonces es claramente un planteamiento estadounidense de una alianza estratégica con Japón en una cadena particular vis a vis en contra de China todo esto lo veremos en un momento es relevante dos aspectos adicionales relevantes claro los 12 países del TPP buscan lo que se llama técnicamente acumular origen es decir convertirse si ustedes quieren en un trampolín de producción para exportar a los demás 11 países son 12 países entonces esa es la intención de México ojo es exactamente la misma intención de Vietnam de Malasia y del resto del TPP buscar acumular origen tener beneficios no solo arancelarios sino arancelarios sino que de otro orden y desde una perspectiva mexicana es fundamental comprender que a diferencia del TLCAN en esta ocasión México no es el país más pobre menos desarrollado sino que lo es Vietnam entonces en ese sentido y así lo dicen los negociadores comerciales después de las agrias negociaciones y tensas relaciones entre Japón y Estados Unidos la segunda en las negociaciones el segundo nivel yo les diría de dificultades tensiones fueron las negociaciones entre México y Vietnam en cadenas de valor muy específicas pero en general donde Vietnam buscó una postura relativamente flexible en normas de origen y en otros temas es decir permítanos desde la perspectiva de Vietnam exportar a los otros 11 países con un bajo valor agregado regional versus la postura mexicana sobre todo que insistía no queremos que ustedes se integren con valor agregado regional significativo desde esa perspectiva entonces México tuvo una postura muy defensiva en las negociaciones del TPP y particularmente ante Vietnam en múltiples sectores no solo autopartes automotriz sino que hilo textil confección calzado y muchos otros me permito además en ese sentido argumentar de que por el momento ha sido claro el argumento de Donald Trump de que Estados Unidos se retira del TPP y yo diría no olvidemos así lo planteó el primer ministro japonés después de su encuentro con Trump el TPP sin Estados Unidos no tiene sentido hago la referencia inicial el corazón y el núcleo del TPP es la relación Estados Unidos Japón los dos principales países del TPP están pues uno nos está diciendo es un no tema y el segundo nos está diciendo si el primero no le entra el TPP tiene poco sentido entonces no se trata de patear un muerto pero pues yo diría pues que parte no entendimos nos están diciendo N o no N y yo diría por ende también claro uno puede discutir una agenda de un TPP sin Estados Unidos como si le hacemos caso yo invito a hacerle caso al primer ministro de Japón que nos está diciendo sin Estados Unidos esto no tiene sentido pues será un TPP de 12 menos 2 no es un un auto con tres llantas no bueno puede ser que agarre la primera curva pero la segura la segunda seguramente no entonces yo invitaría uno a no insistir sobre el TPP la versión actual tiene poco sentido podemos negociar una segunda un segundo texto desde una perspectiva mexicana claramente el acceso a Estados Unidos y la postura defensiva ante Vietnam solo tiene sentido ante el acceso del mercado hacia Estados Unidos y en muy menor medida hacia Japón pero es otra negociación absolutamente diferente no este entonces yo sugiero no insistir en el tema y yo sí con mucho respeto y con 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 mucho cariño invitaría y entonces a la Cámara de Senadores sí a prepararnos a un debate explícito sobre el telecán ahí sí se nos ha dicho el primero perdón el 20 de enero del 2017 el señor Donald Trump nos dice jovenazos prepárense si no hacen su tarea me es bastante irrelevante y ha habido amenazas muy explícitas y uno puede imaginarse una política una discusión ante Trump muy diversa es decir una versión light ligera como fue la negociación con Ford que fue un chiste yo diría donde Ford dijo no voy a transferir una planta que nunca pensó transferir a San Luis Potosí esa es la versión light versus lo que salió ayer anteayer con Carrier donde no fue una versión light es decir donde Trump dijo no quiero que se vayan a México y efectivamente pareciera ser que es lo que va a suceder preparémonos ante ello y yo iría ante la dificultad en donde el ejecutivo en diferentes administraciones en los últimos 22 años explícitamente no ha buscado una evaluación del TLCAN ¿no? entonces yo invitaría yo retomaría el llamado de Enrique Peña Nieto a una unidad nacional con base en contenidos y yo invitaría a retomar docenas de estudios de organismos empresariales privados académicos y muchos otros con docenas de propuestas muy concretas para modernizar actualizar el TLCAN si no lo hacemos de nuevo vamos a estar en malas condiciones ante un argumento de Donald Trump que es político el que busque una argumentación oye pero el TLCAN está integrado y sería bueno ese no es el argumento de Trump el argumento de Trump es México tiene un superávit comercial México se está robando empleo de Estados Unidos puede ser que nos guste puede ser que estemos de acuerdo o no con el argumento y más nos vale que tengamos un argumento político y yo ahí de nuevo invitaría a la Cámara de Senadores de tomar inmediatas relaciones con el tercer miembro del TLCAN porque si somos tres y Canadá tampoco está de acuerdo con nuestra postura nos la vamos a pasar mal entonces yo sugiero una ruta crítica para México en cuanto a convocar al sector académico privado y ordenar una estrategia política con respecto al argumento que plantea Trump este en el breve tiempo que me queda yo destacaría un par de aspectos TPP TLCAN no sobredimensionemos la cadena autopartes automotriz no tengo nada en contra lo he hecho he estudiado el tema vis a vis China en el TLCAN etcétera ojo la economía mexicana y el sector manufacturero es mucho más que la cadena autopartes automotriz por decir que es lo único con base en las matrices de insumo producto es muy interesante destacar que la cadena autopartes automotriz se encuentra en un extremo de la economía mexicana es la cadena que más reacciona ante cambios en las exportaciones si aumentan las exportaciones el empleo y los salarios de la cadena autopartes automotriz aumentan dramáticamente prácticamente uno a uno hay otros sectores yo les diría el otro extremo es el calzado ante aumentos de las exportaciones el empleo y el salario del calzado tienen un aumento muy pequeño ojo se señaló hoy y en los últimos años el tema de la importancia del mercado doméstico es decir ante incrementos en el mercado doméstico el sector la cadena autopartes automotriz prácticamente no reacciona no genera empleos no genera salarios o más del 80% de la producción de la cadena se exporta entonces ahí sí reacciona el otro extremo que es el calzado ante aumentos del mercado doméstico prácticamente uno a uno aumenta el empleo y el salario del calzado entonces no sobredimensionemos a la cadena autopartes automotriz sino nos llevará a conclusiones erradas y por último un par de conclusiones a mí me parece que esta postura que en los últimos meses años por diversos funcionarios y ex funcionarios mexicanos se llevó a cabo en donde se señaló que el TPP era igual a un NAFTA 2.0 es decir un TLCAN 2.0 digo me parece grotesco y equivocado es decir por supuesto que el TPP y el TLCAN tienen características muy diferentes empezando porque Vietnam no está en el TPP una renegociación del TLCAN tiene características muy diferentes y significativas me parece también y yo prácticamente con eso concluyo de que la discusión sobre el TPP es una excelente excusa para discutir temas de estrategia en el corto mediano y largo plazo por parte de México y particularmente en el ámbito comercial no solo como escuchamos el TPP tiene 30 capítulos que van mucho más allá de temas arancelarios y no arancelarios pero acordémonos digo Vietnam ya está en México 35% de las importaciones del calzado en México se realizan por parte de Vietnam con TPP sin TLCAN etcétera México ya es parte de una organización industrial en la cadena autopartes automotriz con Japón con Estados Unidos entonces con TPP sin TLCAN México ya está en una relación con estos sectores entonces yo invito a ir más allá estrictamente del TPP y del TLCAN y por último este claro el país que está detrás del TPP detrás o en el TLCAN es China es inminente es de la mayor relevancia que México logre en el corto plazo una estrategia con respecto a nuestro segundo socio comercial que ahí está constantemente mencionado señalado etcétera pero en donde el Senado el Ejecutivo no ha logrado un acercamiento estratégico en el corto mediano y largo plazo y ojo nos lo vamos a encontrar en cada esquina en el TLCAN en el TPP en países del Pacífico etcétera muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor pasamos ahora a la ponencia al doctor Arturo Europeza García él es doctor en derecho por la UNAM investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha fungido como árbitro de solución de controversias por parte de Brasil dentro del mecanismo del MERCOSUR es autor y coordinador de más de 20 libros sobre temas de globalización Asia y comercio internacional quisiera mencionar dos nada más hace dos años publicó el TLCAN 20 años celebración desencanto o replanteamiento para que vean que no es idea de Trump y aquí había este análisis de si necesitamos replantear el tratado de libre comercio desde hace dos años por parte del doctor Oropesa y bueno recientemente el libro sobre TPP una amplísima investigación adelante doctor Oropesa tenemos muchas ganas de recibirlo aquí en el Senado para escucharlo sobre este tema muchas gracias buenos días senador Miguel Barbosa un honor estar en esta mesa platicando de tema tan relevante para la vida nacional y el futuro de la vida nacional senador Mario Delgado un gusto estar con usted en esta plática siempre en temas diferentes que nos ha encontrado la historia y el camino así que nuevamente un gusto y la invitación del doctor Gerardo Esquivel muchas gracias por la invitación yo quisiera dada las pláticas ya de mis colegas simplemente tratar o hacer un una matiz sobre cinco puntos que quisiera yo compartir con ustedes tratando de no repetir y el primero de ellos que creo que pudiera hacernos de mucha utilidad señores senadores es que el TPP no es una estrategia mexicana o sea definitivamente no se nos ocurrió en el sector público o sea el TPP no es un diseño que salió de algún escritorio de un grupo de análisis del sector público tampoco salió de la academia mexicana tampoco es una idea por ahí de algún grupo de pensamiento de cara al siglo 21 y tampoco es por cierto del sector privado o sea tampoco se le ocurrió al sector privado que pudiera generarse este tipo de tratado con este tipo de actores en esta región en específico por lo tanto si no es una estrategia mexicana ¿por qué seguimos debatiendo cuando en Estados Unidos parece y nos dicen con toda claridad y nosotros deberíamos aceptarla y aprovecharla de que el TPP no va a pasar que Trump dice que no va a funcionar que ya está muerto bueno me parece que esto es una gran oportunidad pero que nos sirve primero para recordar que no somos los defensores ni debiéramos de ser los defensores del TPP porque no es de nosotros no lo pensamos nosotros no lo propusimos nosotros si entramos incluso lo que llegó a coincidir para tanto el sector público como la academia como el sector privado es que entre la inminencia de la implementación de un acuerdo regional en Asia Pacífico pues lo mejor o lo menos malo era estar dentro de él ahora tal parece que los medios o que las declaraciones nos dicen que somos los defensores del TPP y Estados Unidos dice que él ya no va pues qué bueno que no vaya y nosotros pues digamos que así sea y dediquémonos a repensar nuestro futuro de otra manera no en defender una estrategia que no es nuestra y que de ningún modo porque esa es la segunda parte de la precisión nos beneficia en términos generales los estudios empíricos generales incluso el primero de ellos el del Banco Mundial nos dice que México será el menos beneficiado o el menos perjudicado de la firma de los 12 países en el marco del TPP volvemos a hacer la pregunta si no es una estrategia nuestra si los estudios empíricos del Banco Mundial de expertos norteamericanos como Clay Prestowitz de algunos estudios empíricos que se han hecho en México por parte de Sechimex nos dicen que no es la estrategia que más conviene hacia el futuro el posicionamiento de México de cara a un siglo que no está resultando fácil para nadie repetimos entonces por qué estamos queriendo empujar o defender una estrategia que definitivamente ni es nuestra y evidentemente los estudios empíricos más allá de lo que opinemos es contraria a los intereses nacionales tercer punto el TPP definitivamente también en marcos estructurales que creo que la invitación del TPP invita a verlo de manera estructural y no caer en la trampa de los 30 capítulos de donde está todavía la parte de la letra chica de los artículos que desde luego qué bueno que se defendió no estamos de ninguna manera en contra de esa defensa que de suyo fue vigorosa pero el tema es eminentemente es estructural y en esa medida en el caso de México entre otras muchas cosas de las que ya se han dicho en la mañana a través de los colegas que han anticipado la palabra nos afecta directamente o incide directamente en la matriz de negocio que hoy tiene México incide también en la parte del modelo económico de México e incide en la integración global también que hoy tiene planteada México en el primero de ellos en la matriz de negocio porque nuestra matriz de negocio es que de acuerdo a la estrategia que hemos seguido los últimos 20 y 30 años y de manera muy especial con la profundización del Telecán nos hemos convertido en un hub maquilador o sea lo que se le olvida al señor Trump es que nosotros importamos 40% de los bienes de Estados Unidos y el otro 40% de bienes de Asia Pacífico para integrar los bienes finales que luego reexportamos en un 80% hacia Estados Unidos o sea la matriz de negocio de México no es de México la matriz de negocio mayoritaria es de Estados Unidos por eso es que el señor Trump está empezando a encontrar que la dificultad debe sostener una bravata respecto a los intereses de México o los intereses nacionales ¿por qué? porque son intereses norteamericanos 50 empresas exportan el 50% de todo lo que mandamos a Estados Unidos 700 empresas exportan el 80% de lo que mandamos a Estados Unidos entonces bajo esa concentración y desde luego la gran mayoría son de capital norteamericano por lo tanto también tenemos que hablarnos con transparencia autoengañarnos diciéndonos que el Telecán es nuestro pues que bueno y no estamos hablando mal del Telecán la parte que nos toca bienvenida y ojalá y fuera más pero hoy no es así y el que hacer para que sea más es un tema de debate de estructural de cara al futuro pero no defendamos algo que no está en nuestro escritorio el día de hoy y que seguramente tendrá que aderezarse en esas negociaciones de profits que tendrá que tener la nueva poder ejecutivo de Estados Unidos con los verdaderos actores y los verdaderos beneficiarios de las utilidades del NAFTA o del Telecán y este hub de matriz de negocio está por otro lado con Asia Pacífico y ahí es donde entra una parte de la gran explicación del TPP o sea Estados Unidos viene perdiendo ya los últimos 10 años un promedio de 100 mil millones de dólares con los países los 7 países del TPP asiáticos México pierde 23 mil millones de dólares anuales con los países del TPP asiático los últimos 10 años ¿por qué queremos abrirle el sector de manufacturas a esos 7 países del TPP asiático si tenemos 10 años de venir perdiendo con ellos y nuestras balanzas comerciales tanto de Estados Unidos como de México pero también de Canadá vienen perdiendo año con año con ellos ¿qué hicimos estructuralmente para ganar a partir del TPP bajarles los aranceles bajar el grado de integración nacional regional perdón que es promedio 62% y lo estamos bajando a 45% y hasta un 30% en autopartes por parte directa de Estados Unidos eso es defender el mercado de América del Norte defender el mercado de Estados Unidos desde luego que no tampoco el de México lo que estamos haciendo es bajando la cortina para facilitar más la importación ya deficitaria de bienes intermedios de Asia Pacífico que son definitivamente más baratos por la precarización social financiera monetaria ecológica y etcétera que han ejercido los últimos 30 años el segundo punto es que nos enfrenta con un modelo económico que es totalmente diferente al mexicano México en esta implementación del Telecán como todos sabemos ha optado por un neoliberalismo ortodoxo dogmático muy respetuoso con las instrucciones de la OMC todo lo contrario que sucede en el modelo económico de Asia Pacífico esto nos lleva a un enfrentamiento de modelos económicos o sea no es un tratado de libre comercio es poner a dos países a competir día con día a través de dos estrategias totalmente diferentes en las cuales como ya sabemos porque tenemos las estadísticas los últimos 20 10 o 30 años incluso podemos decir ha sido contraria a la competitividad mexicana no la tiene no la ha creado porque las estructuras y las estrategias son diferentes mientras no cambiemos esas estrategias no tenemos competitivos con la gran fábrica del mundo que es hacia del este contra ellos nos estamos abriendo en un idílico y ingenuo esquema de teoría del libre comercio esto definitivamente nos enfrenta y tendríamos que hacer un cambio estructural y el tercer punto es con nuestra integración global o sea la integración global que México ha planteado en los últimos años está totalmente monopolizada hacia Estados Unidos y hacia el norte y hoy que Trump nos gira nos manifiesta ese rechazo absoluto a lo mexicano nos dibuja en un espejo en lo que nos vemos totalmente delgados débiles y sin margen de maniobra preocupados porque se nos quita todo un dogma una relatoría y un discurso que había alimentado no nada más el raquítico 2% que tenemos en los últimos 30 años sino también el problema de una ideología política que hoy estamos sosteniendo con el TPP defendiendo algo que no es nuestro o sea creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para con transparencia y con más claridad a la luz de los números a la luz de las ventajas reales para el país hacer un planteamiento como el que propone el doctor Dussel de los temas estructurales de este posicionamiento de México para el siglo XXI porque como cuarto punto yo agregaría no cabe duda que estamos frente a un tema estructural no estamos frente a un tratado más de los 12 que tenemos será el 13 el 13 plus no esta es una estrategia de Estados Unidos montada en una matriz de TLC de cara a su contraposición o lucha hegemónica contra Asia Pacífico y contra específicamente contra China por lo tanto si nosotros en ese dibujo de nuestra integración el TPP se cancela y se desintegra el NAFTA o lo cuestiona el NAFTA pues nos quedamos solos en una completa orfandad porque no hemos construido las líneas de integración económica global que nos llevaran a tener una fortaleza cualquiera que está afuera con América Latina con Europa de una manera profunda y real y desde luego con Asia entonces creo que esto de alguna manera nos dibuja y nos da una oportunidad de vernos en ese espejo de debilidad donde estamos defendiendo un tratado muerto que no es nuestro en un telecán en el cual no somos los dueños de él y de una integración global donde nos quedamos solos porque con el socio que creíamos que era nuestro amigo pues nunca ha sido nuestro amigo y solamente la ingenuidad de algunos de nosotros ha habido la idea de que efectivamente había un mercado de América del Norte esto no es así el TLC no lo plantea y si lo vemos a la luz de la integración que se está construyendo en Asia del Este veremos que ahí se está construyendo un edificio del siglo XXI está un esquema de One Belt One Road que es la propuesta de China del antiguo camino de la seda que está construyendo con 65 países de Asia Central de Asia Menor y que llega incluso con Europa del Este y que tienen el 70% de la población mundial y el 75% del gas y del petróleo del mundo y que tienen el 60-65% del PIB global esto es integración del siglo XXI estos son aeropuertos estos son carreteras estos son puentes esto es gas esto es ecología esto es petróleo esto es tecnología seguir apostando a tratados del libre comercio que nos dicen y nos han dicho como en este país lo sabemos muy bien no nos ha dado más que crecer en la parte que le toque el 2% o 2.4% en los últimos 30 años no es la estrategia de México para el siglo XXI por lo menos no es la única creo que en ese sentido tendríamos entonces que aprovechar todo esto que se nos plantea para en verdad repensar la estrategia económico política e integral de México para el siglo XXI estamos en déficit México sigue en el siglo XX no ha entrado al siglo XXI gracias señores senadores por manejar esto muchas gracias doctor Orpesa bueno estamos llegando al final de la mesa yo quisiera hacer aprovechando la ventaja de ser el moderador plantearles una pregunta a nuestros invitados y también darles la oportunidad que tengan una reacción y un cierre propongo que sea de tres minutos ¿está bien Gerardo? que cerremos con tres minutos cada quien y bueno a ver yo diría llevamos treinta años con la estrategia de apertura en estos treinta años tenemos un crecimiento promedio de dos por ciento tenemos un mayor número de pobres tenemos ha crecido la desigualdad tenemos una precarización laboral salarial un mercado interno muy débil y si un sector exportador que ha sido muy exitoso pero que no ha extendido sus beneficios a la mayoría entonces pues la pregunta es seguimos buscando seguimos haciendo lo mismo es es lo que nos correspondería hacer haciendo lo mismo estamos perdiendo resultados diferentes es decir seguir promoviendo la apertura de nuestro país sin hacer la tarea adentro o ya es tiempo de que volteemos a ver al mercado interno a las cadenas productivas a las miles de pequeñas y medianas empresas a aquellos factores que no nos han llevado a hacer una economía más competitiva es decir seguimos apostándole al milagro de la globalización hoy es tiempo de que volteemos hacia el interior y tratar de buscar fortalezas de crecimiento económico en nuestro mercado esa sería sería la pregunta porque efectivamente yo creo que va más allá de TPP o no porque TPP entonces para qué lo queremos si es un instrumento para promover el desarrollo o simplemente es pues montarnos como los grandes defensores del libre comercio pensando ingenuamente que en el libre comercio no hay reglas donde siempre hay los ganadores siempre son los mismos entonces pues con con estos ramos repetimos el turno que tenemos originalmente el doctor Mauricio de María Campos tres minutos para cerrar por favor muchas gracias por la interesante pregunta bueno yo les diría que habiendo sido subsecretario de Fomento Industrial allá en la época de Miguel de la Madrid y después habiendo sido director general de la Organización de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial en Viena que acaba de cumplir su 50 aniversario y estoy recién regresado de Viena lo que puedo lo que me gustaría decir es que primero que nada es que hay un cambio de paradigma en el que se está empezando a dar en el mundo todavía no sabemos exactamente qué ha pasado pero lo que sí está muy claro en prácticamente todos los países es que hay un desencanto una excepción con los resultados de las políticas que se han venido siguiendo en los últimos años en general el crecimiento mundial se ha quedado bastante empantanado con excepción precisamente del gran avance que ha tenido lugar fundamentalmente en el continente asiático liderado por ese esfuerzo por China y ahora la India llega a otros países asiáticos México indudablemente como ya lo decía hace un momento senador pues este si hacemos la reflexión de qué ha pasado en estos 30 años y qué ha pasado en estos 20 años de 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 estos 25 años pues tiene que tenemos que reconocer que los frutos de esas relaciones internacionales y de ese modelo económico por el que de alguna manera optamos a diferencia del modelo asiático que ha mostrado como ya se dijo ese enorme crecimiento porque no siguieron las reglas del consenso de Washington lo que podemos ver es que que México se ha quedado atrás que no hemos podido superar la pobreza y que nuestros problemas de empleo de empleo formal son enormes que nuestros salarios siguen deprimidos cada vez más los salarios reales y que optamos por un camino de orientado en buena medida políticamente por el mercado y hacia el exterior olvidando el mercado interno en buena medida y olvidando las políticas que de alguna manera en muchos países y en los dos en el pasado pudimos ver que podían tener cierto resultado y que ahora con la nueva revolución industrial y tecnológica claro tenemos que actualizar pero dentro de este esquema lo que necesitamos es yo creo que esa es mi principal conclusión necesitamos primero hacer ahora ese 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 autoanálisis ese análisis hacia adentro y decir bueno que logramos en esos 30 años cuáles fueron las principales limitaciones para que no tuviéramos resultados precisamente que tuvieran por ejemplo los países asiáticos hasta donde es nuestro propio esquema el que requiere ajustes y a partir entonces de un replanteamiento en el nuevo contexto internacional que apenas se está vislumbrando en lo político sobre todo por los cambios totalmente sorpresivos de los Estados Unidos necesitamos entonces redefinir esa esa política exterior mexicana en lo y particularmente en las cuestiones económicas tan importantes que aquí se han señalado no es acompañando a los Estados Unidos en un TPP si es que este llegara a hacerse realidad yo también veo muy poco probable que esto suceda pero nunca se puede decir no va a suceder dijimos no va a llegar Trump al poder y llegó este pero si creo que es importante en estos momentos ya sería mi mensaje replantear entonces cuál puede ser nuestra política hacia el exterior y iniciar una serie de 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 tareas que conduzcan precisamente a cambiar ese modelo en donde si yo tomara las conclusiones de las reuniones a las que asistí la semana pasada hay un convencimiento que hay que volver a encontrar ese equilibrio entre mercado Estado que hay que hacerlo claro en una con esta nueva perspectiva tecnológica pero que tiene que ser ahora un desarrollo mucho más equitativo o más bien tiene que ser un desarrollo equitativo porque no lo hemos tenido que tiene que ser un desarrollo incluyente que tiene que ser un desarrollo sustentable y que esto se puede decir de una manera muy fácil pero requiere una serie de políticas internas y después una serie de negociaciones realistas internacionales en las que no tenemos que apresurarnos sino más bien hasta donde sea posible pues tomar los temas conforme se nos van a ir presentando pero adelantándonos en nuestra visión nacional de lo que queremos lograr a futuro y por ello mismo mi conclusión es no tiene ningún sentido como aquí se ha dicho pensar en aprobar algo que es un muerto todavía sino empezar a pensar en las nuevas vías en los nuevos mecanismos de comercio internacional y de integración a esa economía mundial que más que nunca ahora requiere ser redimensionada gracias muchas gracias doctor luego le vamos a preguntar dónde fueron esas mesas que se oyen estuvieron muy buenas bueno pasamos ahora con el doctor Enrique Dussel por favor doctor si muchas gracias en fin el tema planteado por el senador es crítico no es decir en términos de una estrategia de desarrollo socioeconómico en el corto mediano y largo plazo la estructura socioeconómica y exportadora productiva en México se ha polarizado dramáticamente yo por eso me permití destacar el diferente efecto que tiene según la última matriz de insumo producto el aumento de las exportaciones es decir la cadena autopartes automotrices es una parte del sector manufacturero tiene incidencia sectorial y regional en México relevante en algunas entidades en otras entidades no existe pero no lo sobredimensionemos mi postura es yo no tengo nada en contra de la cadena autopartes automotriz no tengo nada en contra de las exportaciones mexicanas pero no lo sobredimensionemos es decir estamos hablando de un alto grado de polarización territorial en los hogares en la generación del empleo y a mí me parece que es al menos tan importante tomar en serio el resto que sucede con el resto del aparato productivo no exportador nuestras queridas micro pequeñas medianas empresas entidades federativas completas que prácticamente no exportan no tienen estas cadenas entonces yo no tendría nada en contra de nuevo de este sector orientado hacia las exportaciones pero no lo sobredimensionemos no nos olvidemos del resto del aparato productivo y simplemente destacaría por último en aras de encauzar una discusión futura ojalá que en el corto plazo sobre el tema del telecán yo me permito hace un par de años con colegas de la universidad de Boston Kevin Gallagher entre otros hicimos un estudio ahí de 150 páginas 7, 8 temas propiedad intelectual agricultura manufactura empleo el futuro de la política de comercio en América del Norte lecciones del telecán docenas de propuestas tres generales y con eso termino la primera propuesta es el telecán y los otros tratados de comercio basados en un modelo exportador necesitan una reforma a fondo claro nos agarra desprevenidos la propuesta del señor telecán del señor Trump a México y al ejecutivo porque explícitamente la discusión sobre el telecán en este país se ha descartado en el ejecutivo entonces claro si no lo hemos hecho en 22 años que nos digan tiene 6 semanas para hacerlo si dejamos de lado al famoso puente pues claro nos asusta más que uno segunda propuesta los tratados de comercio necesitan atender las asimetrías entre los socios de comercio con instituciones de apoyo bien sustentadas y la tercera un tratado de libre comercio no es un sustituto de una estrategia estrategia de desarrollo nacional coherente me parece que una propuesta política la propuesta de Donald Trump no es técnica sino que política es argumentar desde una perspectiva regional ¿no? es decir el telecán es un tema regional no es un tema bilateral Estados Unidos con el resto ¿cuáles son los logros? ¿cuáles son las dificultades? ¿y qué se puede lograr en el corto mediano y largo plazo como región? si nos vamos a enfrascar en una discusión México tú ganaste tres empleos en San Luis Potosí y yo perdí diez yo creo que esa discusión México no la va a ganar ¿no? gracias muchas gracias doctor Oropesa por favor yo retomo me permito retomar dos de los temas que acaba de comentar Enrique y el primero desde luego es que el TPP es el 70% de la matriz del telecán entonces creo que tener cuidado de que ahora en esta negociación no no trabajada posible del propio telecán creo que advertir que sería muy delicado ofrecer lo negociado en el TPP que es otra lógica de región y de negocio de cara a América del Norte con el telecán que creo yo que es algo que está ahí en la vitrina como una tentación de decir pues todo eso ya lo aprobamos ya lo vimos por lo tanto creo que podemos negociar con Estados Unidos el telecán a la luz de lo que yo ya negociamos con el TPP creo que sería muy delicado eso porque era otra lógica y era otra región y desde luego América del Norte tendría su propia circunstancia a la cual tendríamos que ser muy muy leales en términos de competitividad y desarrollo pensando en una América del Norte trabajando y empujando esa América del Norte que no acabamos de integrarla pero que desde luego es la primera opción en materia de globalización para los tres países la segunda creo que el debate debería de aspirar a ser transparente en cifras a veces el debate en México está muy en el discurso y en las ideas muy generales no apoyadas en los números y entonces nos lleva a equívocos muy importantes como puede ser la relevancia del propio telecán en términos del impacto del desarrollo económico la incidencia de la cadena automotriz autopartes que también comentaba Enrique y algunas otras o sea reconocer exactamente con números el impacto positivo para el interés nacional para que nos dé mayor solidez en las negociaciones que podamos hacer con los terceros en este caso puede ser con Estados Unidos con América del Norte o con los mismos empresas internacionales y la tercera es no olvidar que estamos históricamente como generación en el traspaso de una era del Atlántico al Pacífico creo que esta idea de los primeros que la menciona a principios de los 90 Huntington ha pasado de una idea académica o intelectual a una etapa seria que está avalada ya por los números los números que nos hablan de esta generación de riqueza de este traspaso del crecimiento del propio comercio de la propia maquina y de la manufactura de esta fábrica del mundo que es hacia del este de estas utilidades que se generan ya en mayor ventaja para Asia Pacífico y de una era que para el siglo XXI a donde quiera que vaya a consolidarse porque eso nadie lo sabe exactamente hasta donde va a llegar este traspaso de generación de desarrollo económico de modelo económico y de generación de riqueza ya estamos por lo menos en medio de ella por lo tanto creo que el país tiene que ser consecuente con el momento histórico que le toca vivir y debe dejar de pensar con esos atavismos del siglo XX donde solamente y únicamente dependemos de un solo desarrollo monopólico que tampoco es desconocerle su importancia ni geográfica ni económica creo que por eso partiendo de bases sólidas serias del interés nacional podamos ver cuál es el margen de maniobra del país en términos de este mundo global que parece que ya no es occidental parece que por lo menos ya lo comparte con Asia Pacífico o Asia del Este y por lo tanto creo que ya es otra lógica del negocio otra lógica del lenguaje geopolítico otra lógica del desarrollo económico y replantea los modelos político económico y social de manera muy fuerte gracias muchas gracias les agradecemos su presencia su asistencia a los ponentes a ustedes que nos acompañaron aquí muchas gracias al doctor Gerardo Esquivel por esta oportunidad que me dio de moderar esta mesa gracias vamos a continuar prácticamente de inmediato con la siguiente mesa vamos a tratar más el cambio de personas y continuamos casi inmediatamente gracias gracias